Recuerda que yo formé el partido y tú lo destruiste y me sacaste de él. No, usted se fue. Juan Emilio Vos Gaviño nació en La Vega el 30 de junio del año 1909. Fue un cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político dominicano. Fue elegido presidente de la República Dominicana para el año 1962, cargo que asumió por un breve periodo. Su gobierno fue derrocado por un golpe de estado casi siete meses después de asumir la presidencia de la República. El mismo está considerado como uno de los escritores más preclaros de Latinoamérica, en especial en el género del cuento. Juan Bos fue uno de los líderes de la oposición dominicana en los exilios contra el régimen del tirano Rafael Trujillo durante más de 26 años. Después de haber sido funcionario del dictador, además fue el fundador de dos de los principales partidos políticos dominicanos. El Partido Revolucionario Dominicano PRD para 1939 y el Partido de la Liberación de Robo, perdón, Dominicana PLD, 1973. Empiezo a leer el libro y no lo termino. Por cierto, ahora mismo estoy leyendo una biografía de Charles de Gaulle. Juan Bos para 1933 publicó Camino Real, su primer libro de cuentos y más adelante publicó La Mujer. Bos fue creador y editor de la sección literaria del periódico Listín, donde hizo las veces de crítico y ensayista. Para 1944, Bos formó, junto a varios escritores destacados de la época, el grupo conocido como La Cueva. Durante los primeros meses de 1935, fue nombrado en la Dirección General de Estadística. La Cueva organizó, bajo la dirección de Mario Fermín Cabral, el Censo Nacional de la República de ese año. En 1936, publicó la novela de nombre y famosa La Mayosa, sobre las guerras civiles dominicanas del siglo XX, la cual fue muy bien valorada para los críticos. Bos fue encarcelado por sus ideas políticas, siendo liberado después de varios meses, en 1938, a sabiendas de que el Tirano lo quería comprar con un puesto en el Congreso. En 1936, Bos logró salir del país y se estableció en el país vecino de Puerto Rico. Para 1939, se traslaba a Cuba, donde dirigió una edición de las obras completas de Eugenio María de Austin. Labor que incluyó en sus ideales patrióticos y humanistas. En julio de ese mismo año, junto con otros exiliados políticos, fundó el Partido Revolucionario Dominicano, hoy el desaparecido PRD, el organismo más activo contra Trujillo, fuera de la República Dominicana para aquel entonces. Aunque Bos simpatizaba con las ideas de izquierda, siempre negó cualquier filiación comunista, colaboró con el Partido Revolucionario Cubano y tuvo un papel importante en la elaboración de la Constitución que fue promulgada en 1940 en Cuba. En los años transcurridos entre 1940 y 1945, se destacó como uno de los más notables escritores de cuentos de la región y laboró activamente en la formación de un frente antitrujillista, encabizado por el Partido Revolucionario Dominicano. Bos fueron los principales organizadores de la conspiración de 1947, que partiría desde Cayo Confites, en la costa cubana, para derrocar la dictadura de Trujillo. La expedición fracasó y Bos tuvo que huir a Venezuela, donde continuó su campaña contra el tirano Trujillo. Tiempo después, regresó a Cuba, por exigencia de sus amigos en el Partido Revolucionario Auténtico, donde desempeñó un papel notorio en la vida política de La Habana, siendo reconocido como promotor de la legislación social y autor del discurso pronunciado por el presidente Carlos Prío Socarraz, cuando el cuerpo de José Martín fue trasladado a Santiago de Cuba. Para 1947, en una visita a México, estuvo a punto de ser víctima de un atentado ordenado por el tirano Trujillo. Esta drama, abortada por Joaquín Balaguer, quien en el futuro se convertiría en archirrival político. Balaguer, en ese momento, ejercía como embajador en México, y advirtió a las autoridades de dicho país, dándole detalles del plan del tirano. He procedido a hacer una evaluación de la situación económica, social, política y moral del país, dramática y catastrófica, la cual hay que enfrentar y reducir a su mínima expresión. Al mismo tiempo, su carrera literaria fue en ascenso, obteniendo importantes reconocimientos como el premio Hernández Cata de La Habana, el cual otorgaba a los cuentos escritos por autores en América Latina. Sus cuentos tenían un hondo contenido social. Algunos ejemplos son La Nochebuena de Encarnación Mendoza, Luis Pie, Los Maestros, El Indio Samuel Sicuri, todos ellos descritos por la crítica como obras maestras del género. Cuando Pulgencio Batista dirigió el golpe de estado contra el PRIO Soguerras y asumió la presidencia para 1952, Vos fue encarcelado por las fuerzas de Batista. Después de ser liberado, se fue de Cuba y se dirigió a Costa Rica, donde dedicó tiempo a tareas pedagógicas y a sus actividades como líder del PRB. Junto con el presidente de Costa Rica, José Figuérez Juan Bosch, creó cursos de estados latinoamericanos auspiciado por la CIA, aunque el resultado fue el opuesto al previsto por la agencia estadounidense. Para 1959, con el adversamiento del Partido Revolución Cubana, dirigida por Fidel Castro, se produjo un cuestionamiento político, económico y social en los países del Caribe. Bosch, con instinto certero, percibió el proceso histórico de la iniciativa y escribió una carta al tirano Trujillo, el 27 de febrero del año 1961, donde le decía al dictador que su papel político, en términos históricos, había concluido en la República Dominicana. Para saber más de este gran político dominicano, no te pierdas la segunda y tercera parte, aquí en Grandes Dominicanos. ¡Suscríbete al canal!